¿Qué tal, gente? Les hablo Dalí Ferreras, el Niño de Oro, desde la zona colonial para ustedes. Vamos a hacerle un pedacito de este tema, la sueca de Romeo Sánchez. Descubrí nuestro problema, en perfecta cuarentena, diré a tu malo a la madre de metiche a chinchera, de metiche a chinchera. Yo que fui tan bondadoso, que abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido tras ponerme en divorcio, tú me pones en mi bolsa. Y no me digas, mamá te quiero, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente, tu corazón yo gané, y la bendita bruja no quiere vernos felices. En su cumpleaños, llevo su regalo, un buen cafecito, pero enveneado. Cuando se desmaye, la monté en mi carro, y de una barranca pa' abajo, se fue con lo pancho. Y no me digas, mamá te quiero, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente, tu corazón yo gané, y la bendita bruja no quiere vernos felices. En su cumpleaños, llevo su regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monté en mi carro, y de una barranca pa' abajo, se fue con lo pancho.